Con la finalidad de promover la prevención de la violencia escolar a través de la mediación, el Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias a cargo del licenciado Santiago Quirós Villarreal ha empezado la capacitación a menores de edad que deseen encontrar vías de solución pacíficas a problemas como el bullying. A la fecha, son tres los centros de medios alternos instalados en instituciones educativas, dos en Saltillo y uno en Monclova. El Centro de Medios Alternos del Poder Judicial del Estado tiene la encomienda legal de intentar prevenir el crecimiento de los conflictos y teniendo estas situaciones tan lamentables como las que pasaron en Monterrey, nos estamos abocando con mayor esfuerzo en llevar estas herramientas a tantas escuelas como sean posibles a través de los convenios que se han firmado entre el Poder Judicial y la Secretaría de Educación Pública y a través del interés específico de escuelas que nos pidan que los capacitemos, alrededor de 700 docentes en todo el estado, que ya en algunos casos de ellos se están certificando como mediadores escolares. En Saltillo tenemos dos escuelas que tienen centro de mediación ya de más de un año de antigüedad. En Monclova, el año pasado se instaló el Centro de Mediación Universitario de la UAC, en la Escuela de Psicología, entonces eso hace un total de tres centros puestos. Independientemente de ello, hay muchas más escuelas que ya tienen niños mediadores, que no tienen un centro, un espacio físico, pero que en el receso los niños pueden dirimir sus controversias con la asistencia de la ayuda de un mediador escolar, niño o niña. Asimismo, estudiantes del primer grado de secundaria Ejército Mexicano ubicada en la ciudad de Saltillo han sido capacitadas para ser mediadoras en su institución. Ellas nos cuentan la experiencia que han trasladado a su vida cotidiana con la finalidad de buscar alternativas para la resolución de problemas. Yo ya he mediado en mi casa, muchas veces con mi mamá, con mi papá. Mis padres están divorciados, así que pues ya me ayudó mucho en la mediación porque me ayudó a controlar los problemas de mi papá junto con los de mi mamá. O sea, fue muy grande la experiencia. Me ayudó a resolver todo tipo de problemas con mis amigos, en mi familia. O sea, tiene muchas... tiene... es una salida a otros problemas. Y lo que la verdad me inspiró fue que mis papás están divorciados y cuando me enteré que... o sea, que esto me puede ayudar a, pues, digamos, unirnos más aunque ya no estén casados, me gustó mucho. Y pues fue cuando empecé a aprender. Sí, porque ya mi mamá ya no le ayuda a mi papá cuando me va a ver o cosas así. Asimismo, educandos de esta institución han recibido capacitación por parte del Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias, quienes pretenden que ellos bajen la información a sus alumnos para así poder lograr que más personas conozcan esta vía de solución. El Centro número 16 cuenta con una población de 690 alumnos. Aquí en el grupo de mediadores son 25 los jóvenes que fueron capacitados y como ellas les dicen, sí fue todo un proceso de selección del resto de los compañeros, de los mismos maestros también y ya finalmente la autorización por parte de los padres. Esos 24 alumnos están siendo monitoreados. Ahorita ya nos encontramos en el proceso de que, bueno, ya vinieron aquí, continuamos ahora en la secundaria, se les van a dar sus respectivas cachuchas, donde el resto de los alumnos van a poder identificarlos como mediadores en las horas de receso sobre todo y si hay algún conflicto, alguna situación, se puedan acercar también a ellos. ¿Son de algún nivel, de algún grado? Primero a tercer grado. Primero a tercer grado todas las secciones fueron tomadas en cuenta para que en cada grupo exista un chico mediador. ¿Docentes capacitados también? Yo soy certificada por parte del grupo de medios alternos, me certifique el año pasado y ahorita está en proceso otra docente también. Con imágenes de César Barrón, informó para Núcleo Radio y Televisión Canal 6, Teresa Quirós.